Veo miles de personas con terror a ver evidencia. Vos viste los impedimentos que tengo para publicar a tiempo y demás, por cuestiones económicas y por problemas que me crean desde los mismos sectores que operan. Todos tienen terror de que yo pueda mostrar la evidencia completa. Toda conjunta en su cronología real. No sé, nunca vi un país entero aterrado de ver evidencia. Yo no me lo explico. Cuando vos buscás la verdad, para acceder a la verdad tenés que poder ver toda la evidencia. De todas las partes y todas las campanas.